con 3 soles como el otro salón claro, otro salón te da 3 soles yo te he dado 7 soles por eso, ya ves pero yo te he dado 7 soles conscientemente hubiese sido mala, te hubiese dado solamente ya ves pues porque ni boleta, nada no hay, porque en otros lugares hay la entrada ya, con eso yo normal ya pagué, es una entrada pero no es entrada acá avancen acá no hay ni una boleta siquiera es que la entrada por acá solamente es para el centro eso es lo que diga eso debería haber dicho eso debería haber dicho